Vamos a platicar, ya tenemos en la línea a la maestra en Derecho, Dania Paula Rabel Cuevas, ella es consejera electoral del Instituto Electoral del Instituto Federal. Licenciada Dania, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Hola Eduardo, muy buenas tardes, te saludo a ti y a tu radio, escuchas. Muchísimas gracias. Fíjate que estamos ahorita comentando con respecto a las iniciativas. Las iniciativas que se estaban planteando por parte de los ciudadanos que ahora ya las modificaciones a la ley permiten que los ciudadanos manden a consulta y que la Asamblea Legislativa del Instituto Federal tome estas propuestas para elevarlo a leyes. Platícanos un poco al respecto, por favor. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Fíjate que desde hace cinco años que se publicó la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, se prevé la posibilidad de someter a consulta el presupuesto participativo de las delegaciones. ¿Qué es esto? Esto implica que el tres por ciento del presupuesto anual que se da a cada delegación se puede utilizar para proyectos específicos en las colonias y pueblos originarios que vote la gente. Entonces, en este momento estamos nosotros organizando la consulta del presupuesto participativo que se va a dar en octubre, el treinta de octubre por vía remota, es decir, incluso por teléfono celular, la ciudadanía puede votar los proyectos que se hayan registrado, y el ocho de noviembre en mesas receptoras de opinión que van a estar ubicadas en cada una de las colonias. Entonces, me parece la verdad que es muy importante este presupuesto participativo, es poco conocido, la ciudadanía todavía no se involucra con el mismo, quizá no hemos logrado tener la difusión deseada, por eso también agradezco mucho este espacio que nos da la oportunidad de que la ciudadanía conozca la existencia de esto, y en principio aparte ahorita estamos en el momento de registro de proyectos, entonces incluso menores de edad, lo cual también es importante hacer énfasis, menores de edad pueden presentar proyectos para mejorar su entorno, para mejorar su colonia, ahorita tenemos por ejemplo ya tres proyectos registrados de jóvenes de dieciséis y diecisiete años de edad, entonces esto también nos lleva a poder construir su ciudadanía, ¿no? Y hacer una cultura, ¿no? A aumentar los valores cívicos, y a que se empiezan a comprometer los jóvenes y las jóvenes, incluso antes de tener la mayoría de edad, pues con su ciudad, ¿no? Sí, que se involucren los jóvenes, sobre todo, ¿no? Los jovencitos en estos temas para que participen y obviamente haya mayores propuestas y hacer cultura cívica. Estamos platicando con Dania Paula Rabel Cuevas, ella es consejera electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal, sobre las consultas ciudadanas para la participación. Para el presupuesto participativo. Es decir, que se podrá iniciar o mandar propuestas, y nos decía la consejera, inclusive los jovencitos, ¿no? Exacto. Para que promovamos de esta manera como sociedad la participación y una cultura ciudadana. Dania, ¿cómo le va a hacer el Instituto Electoral para que haya mayor participación? Porque hemos visto en años anteriores que la participación, cuando mucho, llegaba a un 5%. Sí, es correcto, Eduardo. La verdad es que ese es el primer reto con el que nos encontramos ahora los nuevos consejeros y consejeras que acabamos de ser designadas en octubre del año pasado por el INE. ¿Cómo hacer para que aumente la participación ciudadana, por lo menos en esto que hacemos año con año, que es la consulta del presupuesto participativo? Con independencia de la obviedad que implica mejorar la comunicación social y hacer una mayor difusión de esto, a mí me parece importantísimo darle seguimiento a los proyectos de presupuesto participativo ganadores, a fin de que se concreten. Porque una de las cosas que comentábamos con las y los delegados electos es que la ciudadanía que ya participó se siente muy desmotivada si un proyecto que opinaron y que ganó ven que no se concreta. Entonces, para solventar un poco esto, lo que hemos hecho ahora es que hemos llamado a las y los candidatos a las jefaturas delegacionales electos a que vengan y firmen una carta compromiso frente a medios de comunicación para que verdaderamente se comprometan a cumplir con los proyectos que ganen del presupuesto participativo. Otra de las cosas que en lo personal he hecho énfasis es que hay que mejorar la rendición de cuentas y la transparencia con relación a los proyectos. Por ejemplo, yo les he pedido que sería muy benéfico que se publicara en los portales de cada una de las delegaciones. ¿Cómo va la ejecución del presupuesto participativo? Porque a lo mejor por una causa justificada se está retrasando la conclusión del proyecto pero eso se tiene que explicar a la ciudadanía. Decir, bueno, vamos en esta etapa, se hizo tal licitación, a lo mejor no hemos encontrado al proveedor idóneo, lo que sea, pero se tiene que explicar porque son recursos de la ciudadanía. Por lo pronto, transparentarlo. Que los ciudadanos no nos quedemos con esa espinita de que están actuando de mala fe. Consejera, buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Arga. Consejera, a ver, me llama mucho la atención que ustedes estén llamando a firmar una carta compromiso a los nuevos jefes delegacionales cuando ellos están obligados por ley, digo, al menos eso dice la ley, a que otorguen el 3% de su presupuesto y que realicen los proyectos ganadores de la consulta del presupuesto participativo. ¿No es redundar en algo que ya está en ley? Como que entonces, ¿para qué hicimos, en su momento, te lo digo yo como fui diputado, la ley y los obligamos en ley y ahora una carta compromiso? Como que ahí estaría por demás, ¿no, consejera? ¿O cuál fue la motivación? Es cierto lo que dices, que efectivamente eso ya se prevé en la ley, Juan Carlos, sin embargo, me parece que si podemos nosotros abonar a que se pongan los ojos sobre los y las delegadas en que tienen la obligación y que además lo asumen públicamente, pues no está por demás que haya una mayor presión a que esto se cumpla. Yo creo que también debemos de caminar a hacer una mejora a la ley de participación ciudadana que ahora tenemos. Hay que ver, pues sí, reforzar efectivamente la rendición de cuentas, la transparencia y también las sanciones que pudiera haber en caso de incumplimiento, porque ahora nada más se habla, y es un poco imprecisa, de que se va a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal, pero no se establece claramente, pues, ¿cuáles van a ser las sanciones que se van a establecer en caso de que se van a imponer en caso de que no se cumpla? ¿Quién va a ser el responsable del incumplimiento, específicamente una persona que yo creo que debería ser el jefe o la jefa delegacional? Así es, yo te puedo decir que, bueno, hay muchas denuncias contra varios ex jefes delegacionales del PRD, precisamente por no cumplir la ley de participación ciudadana, y al día de hoy la Contraloría no ha resuelto nada. Ni han hecho nada. Ni han hecho nada. Pero la intención aquí sería invitar a la población a que participe, que se sume, que hagan las propuestas, y obviamente, por el lado del Instituto Electoral, el compromiso de que se haga valer la ley para que se cumplan con esos compromisos. Yo te pediría, Dania, que nos hicieras el favor de decir, ¿cómo podemos concurrir los ciudadanos? ¿Hay alguna página de internet donde podemos consultar? ¿Cómo nos podemos sumar? Mira, si entran a la página de internet del Instituto Electoral del Distrito Federal, que es www.iedf.org.mx, ahí luego luego se va a desplegar toda la información, y la verdad es que está bastante accesible, porque incluso tenemos un kit para presentar un proyecto que se puede descargar, y entonces ya vienen ahí todos los formatos en caso de que se quiera presentar un proyecto. También viene el ABC del presupuesto participativo. Se explica de qué se trata el presupuesto participativo y cómo se puede participar en él, las fechas de la consulta, en dónde van a ser. Entonces, está bastante accesible, y además tenemos para esta consulta de presupuesto participativo una innovación, que es que va a haber observadores y observadoras de la consulta. Entonces, eso me parece que también nos va a ayudar mucho, pues, para ver las áreas de oportunidad que tenemos para subsecuentes procesos que tengamos. Bien, pues ahí está el llamado. Yo te agradezco mucho, consejera electoral, Dania Paula Rabel Cuevas, el que nos hayas tomado la llamada, y si nos permite, le vamos a dar seguimiento a las acciones que están llevando a cabo para que los ciudadanos estemos mejor enterados. Muchas gracias, Eduardo. Gracias también, Juan Carlos. A la hora, consejera. Hasta luego.